Vamos, vamos arriba, arriba las manos, arriba las manos, a ver todos, 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 arriba las manos Derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, izquierda Vamos ahí, levanta tus manos Chupacito para aquí, para aquí, para aquí, chupacito para allá, para allá, para allá Vamos, así se alaba, así se alaba, pero vamos ahí, hay locuras para Dios No te defiendas, no te defiendas, corre hacia Cristo Para mí, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Vamos, así se alaba, y huancayo, pero de huancayo se han levantado adoradores de espíritu y de verdad En mi corazón, guardaré las promesas En mi corazón, guardaré las promesas Corazón, suerte haré las promesas Que sigamos tú y yo, mi amor Levantando mis manos yo saltaré Levantando mis manos yo danzaré Solo a ti, mi Dios Levantando mis manos yo saltaré Levantando mis manos yo danzaré Solo a ti, mi Dios Yo no me doy por vencido Jamás me rendiré Yo no me doy por vencido Contigo caminaré Yo no me doy por vencido Jamás me rendiré Yo no me doy por vencido Contigo caminaré Caminaré Contigo Contigo Mi Dios Oh, Señor Oh, sí, Jesús Oh, sí, Jesús Salta, 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 brinca, brinca, brinca Salta, 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 brinca, brinca, brinca Salta, 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 brinca, brinca, brinca Vamos a alabar la generación nueva Chupacito para aquí y un pasito para allá Chupacito para aquí y chupacito para allá Chupacito para aquí y un pasito para allá Ya no puede más Satanás Ya no puede Satanás Porque le has pisado con la alabanza Vamos, 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 vamos Chupacito para aquí y un pasito para allá Ya mi corazón Ya mi corazón Ahora sí, yo no temeré a nadie Yo no temeré a nadie Porque con mi Jesús estoy Vamos, vamos, generación nueva Vamos, vamos, salabrón Aleluya Vamos, 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 vamos Comenzar, encima tú y yo ¡A ver más fuerte! Y para yo, guardaré las comenzas Que encima tú y yo ¡Las manos arriba, arriba! Levantando mis manos yo saltaré Levantando mis manos yo danzaré Solo aquí ¡Vamos! Levantando mis manos yo saltaré Levantando mis manos yo danzaré Solo a ti y yo Yo no me doy por vencido Jamás me rendiré Yo no me doy por vencido ¡Contigo caminaré! ¡A ver ustedes! Yo no me doy por vencido ¡A ver más fuerte! Yo no me doy por vencido ¡Contigo caminaré! ¡Caminaré! ¡Contigo! ¡Contigo! ¡Aleluya! Hay un gozo en este lugar muy especial Hay un gozo muy especial por allá Hay un gozo muy especial en este local Vamos a alabarle Vamos a adorarle Vamos a adorarle saltando Salta, 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 salta para Cristo Salta, 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 salta para Cristo ¡Arriba! Salta, 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 salta para Cristo ¡Más arriba! Salta, 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 salta para Cristo Salta, 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 salta para Cristo ¡Vamos, chongos bajos! Ahí están mis hermanos de Chubo Bajo, todos los jóvenes victoriosos Sigan adelante Y donde nos sienten, hermanos de Castilla del Rey Bienvenidos Vamos, vamos, vamos Chupacito para aquí, para aquí, para aquí Chupacito para allá, para allá Chupacito para aquí, para aquí, para aquí Chupacito para allá, para allá Chupacito para aquí, chupacito para allá Chupacito para aquí, chupacito para allá Vamos, al lado del Rey Vamos, Juan Cayo, querido Chupacito para allá, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí En mi corazón, en mi corazón Arriba Vamos, así se adora Levantando mis manos yo saltaré Levantando mis manos yo saltaré Arriba Levantando mis manos yo saltaré Arriba Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Contigo caminaré Yo no me doy por vencido Jamás me rendiré Yo no me doy por vencido Contigo caminaré Contigo Caminaré Contigo Contigo Gloria Oh Dios Aleluya Y a su nombre Gloria a Dios